El presidente iraní Hassan Rouhani confirma que Irán se mantendrá hasta el final junto con Siria en su enfrentamiento al terrorismo. La broca. El Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar medidas capaces de hacer público las partes que compran petróleo de Daesh. El Consejo de Ministros forma un comité para elaborar las políticas económicas. Buenas noches, amables televidentes y bienvenidos a nuestro boletín informativo. Gabinete aprueba la formación de un comité para elaborar las políticas económicas y tomar medidas para hacer frente a la realidad de los desplazados de algunas provincias que están expuestas al terrorismo. El Consejo de Ministros celebró su sesión semanal y discutió asuntos del sector servicios y, sobre todo, cuestiones relacionadas a los habitantes de la provincia de Idleb, desplazados debido a los ataques de las organizaciones terroristas armadas, así como los procedimientos para la comercialización de los cultivos de trigo y cebada. Durante la sesión, el primer ministro Walhalki instó a ampliar todas las capacidades del gobierno para la compra de las cosechas de trigo y cebada del corriente año, los cuales son cultivos estratégicos. En ese sentido, Walhalki giró instrucciones al Ministerio de Finanzas a fin de asignar la suma necesaria para la compra de la referida cosecha, la cual se estima en 80.000 millones de libras sirias. En cuanto a la provincia de Idleb, el jefe del Ejecutivo destacó la importancia de dar seguimiento a la situación de los desplazados en dicha provincia, encomendando al Ministerio de Administración Local la misión. Walhalki giró instrucciones a fin de elaborar nuevos proyectos de ley para proyectos medianos y pequeños y la ley de inversiones para lanzar una nueva etapa a nivel de producción y construcción. Por otra parte, el ministro de Administración Local, Omar Galhalki, hizo un panorama para la ayuda humanitaria y de socorro brindada a los vecinos de Arija en el campo de Idleb y las ciudades de Al-Foa y Kefraya, asediadas por las organizaciones terroristas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, se reunió a este marqués en la capital iraní-teirán con el presidente de la Asamblea del Pueblo, Muhammad Jihad al-Laham. El presidente iraní reiteró que el gobierno y el pueblo de Irán mantendrán su apoyo a Siria en la lucha contra el terrorismo que sufre desde hace más de cuatro años. Asimismo, reafirmó la voluntad conjunta de los dos países en la construcción de las relaciones más sólidas en todos los campos, indicando en este sentido que las relaciones estratégicas entre los dos países evolucionan con un ritmo muy acelerado. El mandatario iraní agregó que aquellos que desataron esta guerra terrorista contra Siria creyeron que podían alcanzar sus objetivos en cuestión de meses, pero hoy y después de cuatro años y medio, la paciencia y firmeza por el pueblo frustró a los patrocinadores de la guerra anti-Siria. A su vez, el presidente del parlamento manifestó la determinación de Siria de continuar su lucha contra el terrorismo y la ideología taxilista hasta la liberación de todo el territorio sirio de la amenaza del terrorismo. Al-Laham hizo alusión al papel hostil y destructivo jugado por algunos países occidentales y regionales mediante la prestación de todo tipo de apoyo a los terroristas para asesinar a los civiles inocentes y destruir la civilización de Siria y su infraestructura al servicio del proyecto sionista americano. Por último, el presidente del parlamento sirio exigió que se tomen medidas nacionales, regionales e internacionales para enfrentar de manera efectiva las amenazas de las organizaciones terroristas. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamhani, subrayó durante su reunión con Al-Laham que Estados Unidos apoya el terrorismo en Siria y la región, opinando que sus alegaciones de formar una alianza contra el terrorismo no es más que un engaño. Shamhani dijo que Irán concede especial importancia a Siria y está siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos en la misma, resaltando que el terrorismo amenaza la paz y la seguridad en el mundo y ahora es transfronterizo porque no hay voluntad siria para combatirlo. Asimismo, dijo que su país siempre hizo hincapié en la inadmisibilidad de la injerencia en los asuntos internos de Siria y la necesidad de respetar su soberanía y expresó su confianza en la victoria de Siria que ha sido durante más de cuatro años resistible. Por su parte, el presidente del Parlamento aseguró que el terrorismo en Siria, Irak, Egipto y Libia no permanecerán confinados dentro de las fronteras de estos países, indicando a la responsabilidad conjunta de los pueblos de la región para proteger a sus pueblos de los crímenes cometidos por la Organización Terrorista del Estado Islámico. El ministro de Electricidad, Imad Hamid, examinó con los representantes de la compañía china, Sino Hydro, la perspectiva de cooperación con dicha compañía y las facilidades ofrecidas por el ministerio para alentar la inversión extranjera en el ámbito de la energía eléctrica y el proceso de reconstrucción del país. Hamid afirmó que el ministerio proporcionará oportunidades para las compañías dispuestas a invertir en la construcción de nuevas plantas de energía y en la energía renovables, elogiando los esfuerzos realizados por la compañía Sino Hydro en este sentido y su empeño para garantizar los fondos necesarios para financiar este tipo de proyectos. El ministro Sirio indicó que a pesar de las circunstancias actuales generadas por la crisis, Siria sigue siendo un terreno fértil para las inversiones, llamando a todas las empresas de energía chinas a desempeñar un papel en la etapa de la reconstrucción. Representantes de la compañía china y funcionarios del Ministerio de Electricidad sostuvieron una reunión para dar seguimiento al memorándum de entendimiento firmado entre las dos partes que tipulan la construcción de plantas termoeléctricas, la creación de parques helióricos y sistemas de energía solar. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú no se opone a los bombardeos de la coalición a los sitios de la organización del Estado Islámico, pero es un error realizar cualquier ataque en Siria sin la aprobación del gobierno sirio. Asimismo, llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a que tome medidas para que revele a los que compran petróleo del Estado Islámico. Por otro lado, Lavrov destacó que no hay un reinicio de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, destacando que lo que ambos países llevan a cabo es un diálogo real y pragmático. Según el jefe de la diplomacia rusa, las relaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder estadounidense Barack Obama son pragmáticas, lo que no implica que haya un reinicio en las relaciones. En cuanto a las sanciones antirrusas impuestas por Occidente, el ministro subrayó que Rusia está dispuesta a seguir bajo las sanciones durante largo tiempo, ya que eso ayudará a diversificar nuestra economía. Exitosos operativos del Ejército y de las Fuerzas Armadas han dejado a decenas de integrantes de las organizaciones terroristas entre muertos y heridos. En la ciudad de Alepo, las bandas de la Organización Terrorista del Estado Islámico sufrieron numerosas bajas y cuantiosas pérdidas en incursiones aéreas y operativos terrestres de las Fuerzas Armadas en las zonas circundantes a la Academia Aérea. De igual manera, la Fuerza Aérea bombardeó a concentraciones terroristas en el campo oeste de Alepo, donde fueron destruidas concentraciones de los terroristas. En Damasco, Campo, una fuente militar dijo que las Fuerzas Armadas dirigieron duros golpes a la banda terrorista al bombardear los escondites de los terroristas del Frente Nusra en la localidad de Han Shehun, al sur de Damasco. La fuente agregó que los golpes provocaron la caída de decenas de terroristas entre muertos y heridos, además de la destrucción de sus armas y vehículos militares. Las Fuerzas Iraquíes han continuado sus operativos militares contra los cuarteles y las sedes de la Organización Terrorista del Estado Islámico. En la provincia de Al-Anbar y Saladino, las Fuerzas Iraquíes eliminaron a decenas de terroristas y destruyeron sus vehículos. Por su parte, el primer ministro iraquí Haidar al-Abadi denunció que el mundo habla del apoyo a Irak en su guerra contra la Organización Terrorista del Estado Islámico, pero los hechos son pocos e insuficientes sobre el terreno. Asimismo, destacó que no se está proporcionando a las Fuerzas Iraquíes con las informaciones aéreas suficientes, además de la falta de apoyo en las operaciones terrestres. Por último, tenemos que la aviación bélica saudí continúa sus agresiones contra Yemen, donde bombardeó las sedes del comando y la inteligencia militar en el centro de la capital, Sana'a. Los cazas saudíes lanzaron una serie de incursiones en las provincias de Ebb, Ambran y Haya, en las que resultaron con la destrucción de la infraestructura. Fuentes yemeníes indicaron que cinco incursiones tuvieron como blanco las sedes de la Brigada 25 en la zona. Por su parte, las fuerzas del ejército yemení, respaldados por los comités populares, bombardearon posiciones pertenecientes al régimen de al-Saud en las zonas fronterizas, sitios donde lanzaron cinco misiles contra la base de defensa aérea cerca del aeropuerto de Najran. En el mismo contexto, una fuente militar yemení dijo que, de todos los sitios de Arabia Saudita, están en el rango de los objetivos militares del ejército yemení y los comités populares, sobre todo después del anuncio del movimiento Ansar Allah de obtener un nuevo sistema de misiles de fabricación local. Amables Televete, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente iraní Hassan Rouhani confirma que Irán se mantendrá hasta el final junto con Siria en su enfrentamiento al terrorismo. Lavrov, el consejo de seguridad de la ONU, debe tomar medidas capaces de hacer público a las partes que compran petróleo de Daesh. Consejo de Ministros forma un comité para elaborar las políticas económicas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.